...y vuelve para cantarle a usted y también a esta juventud, nuestro tenor, fuerte el aplauso, Ignacio Gómez. Muchísimas gracias. A pedirle Jorge y su audiencia, vamos con un tema en español. Este tributo lo gravede a Cristian Castro en el año 2004, así que un saludo a Cristian. Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos, tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados, Tras la inocencia que volvía mi amor, tras la herodía de aquellos años, Solo ha quedado un frío inmenso, la escena cruel del desengaño. Pero hoy llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor, Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor, Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirada, llenando con color. Las sombras de mi soledad. Mucho amor para todas las románticas, un besito en casa. Tras la inocencia que volvía, tras la herodía de aquellos años, Tras la inocencia que volvía, tras la herodía de aquellos años, Solo ha quedado un frío inmenso, la escena cruel del desengaño. Hoy llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor, Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor, Y volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirada, llenando con color. Las sombras de mi soledad. Las sombras de mi soledad. Guardar a amar, sentir que ya, te quedas junto a mí, Están en tu mirada, llenando con color. Que yo te quedas junto a mí, No te quedas junto a mi, En tu mirada, llenando con color. Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz las sombras de mi soledad Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí Que no me dejarás y así podré en mí El dulce amor que tú me das Muchísimas gracias